Música 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 a quien? a él a quien? a él a ustedes quieren parecir a él? no el que es tu mamá no mamá el que es el dedo? no con el dedo? no con el dedo? no a ver si nos vamos a parar rápido rápido a ver este es el baile del oso el que no lo es, se parece a mi el que no lo parece a mi a quien? a él a ustedes quieren parecir a mi? no pero que hay bien fuerte a él con la mané con el dedo? con el dedo? con el poder? con la nalgue? con la espalde? y nos vamos a parar rápido rápido y la ultima es el baile del oso 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 eso bien fuerte a la ultima es el baile del oso 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 ¡Suscríbete!